¿Qué va a pasar si es que Dina Baluarte no convoca elecciones presidenciales? ¿Y qué opina sobre la libertad de Pedro Castillo? Mire, yo creo que en estos momentos la compatriota Dina Baluarte debe estar evaluando, en su cabeza debe estar acariciando esta idea porque es una persona inteligente. Ella debe darse cuenta de la situación de emergencia nacional que se vive. No hay otra salida que de las dos elecciones. No hay otra salida. Y es más, ella en su primera declaración, que insinuó que podía hacer su periodo hasta el 2026, porque es parte del protocolo, después ha corregido y ha dicho que ya está evaluando en las dos elecciones, lo cual yo felicito. Un sinónimo de insulgencia. El pueblo no es insulgencia, el pueblo es patriota. Ahora, lo que está ocurriendo en Anahuayla, según entiendo, porque estoy en un tiempo acá, y todo lo que está sucediendo en Anahuayla está sucediendo muy precipitadamente. Entonces, por eso es lo importante del vino y las decisiones que tome la compatriota crepiente Dina Baluarte. Si son decisiones a favor del pueblo, a favor de la nación, obviamente el vino católico y el puente católico la va a respaldar totalmente. Entonces, para nosotros, que nos consideramos que con ley de gravedad vamos a ser gobierno, en el primer segundo de ese gobierno vamos a derogar la constitución papel higiénico de Cusimor y Montefino. Vamos a desconocer y vamos a restaurar en el acto esto, con su último artículo, y ese mismo segundo, todos los presidio delincuentes van a ser otra vez procesados y encarcelados, no por la bajato, sino por el artículo último de la constitución del 79, que castiga el autogolpe de Cusimor y que es el origen de la desgracia nacional. Dime, compatriota, yo he hecho una convocatoria pública en 20 mítines que he aceptado en el turismo de la república a medio millón de ciudadanos, a la ciudad de Lima, para, primero, conminar al Congreso de la República para derogar la ley Antávro que me impediría postular. Sin embargo, cuando ha salido una sentencia tribunal constitucional que preserve el derecho de los liberados que han recuperado sus derechos a postular, entonces, ese peligro ya se desvaneció.